Lo que este pescador capturó en su cámara sorprendió al mundo entero. Un pescador solitario recientemente se embarcó en un viaje rutinario a través del océano abierto cuando accidentalmente capturó algo muy aterrador en su cámara mientras lanzaba sus redes a las profundidades. Poco sabía él que lo que encontraría enviaría ondas de choque a través del planeta, cautivando los corazones y mentes de millones. Pero, ¿qué fue exactamente lo que capturó? ¿Y cuál fue su reacción al ver lo misterioso por primera vez? Bienvenidos a lo nunca contado, únete a nosotros mientras desentrañamos 20 de los objetos más impactantes capturados en el mar por pescadores. Número 20. Un parásito aterrador. En 2021, un estudiante africano llamado Don Marks se embarcó en una aventura a las costas del océano Atlántico cerca de Cabo Agolas para una escapada de pesca. Seleccionó cuidadosamente un lugar lleno de potencial, anticipando una gran captura. Su anticipación se cumplió cuando pescó un pargo rojo de tamaño considerable, de 3 kilogramos. Sin embargo, lo que realmente lo asombró no fue el tamaño del pez, sino un descubrimiento inesperado dentro de su boca. Al quitar el anzuelo, Don se encontró con una vista que le revolvió el estómago. En lugar de la lengua del pez, había una criatura asquerosa. A pesar de su amplia experiencia en la pesca desde la infancia, nunca había encontrado algo como esto antes. Decidido a documentar su hallazgo, tomó una foto de la extraña criatura que había reemplazado la lengua del pez y la compartió con su conocido, el biólogo Nico Schmidt. Para su asombro, Nico identificó a la criatura como un parásito perteneciente a la familia de los isópodos. Estos organismos insidiosos sobreviven alimentándose de las lenguas de los pargos, drenando gradualmente su sangre y consumiendo carne. Ingeniosamente se apoderan de la posición de la lengua del huésped, insertándose firmemente en la cavidad oral. Lo que hace que estos isópodos sean verdaderamente notables, es su capacidad inigualable para reemplazar completamente el órgano que consumen. Número 19. Un pez que parece vampiro. Un grupo de pescadores mexicanos experimentados lanzó sus líneas a las profundidades del océano, esperando atrapar su habitual cantidad de especies de peces familiares. Sin embargo, lo que levantaron en sus líneas fue algo salido directamente de una historia de terror, un pez loro. Con su apariencia de otro mundo que recuerda a las leyendas folclóricas sobre vampiros chupadores de sangre, estos peces loro, anteriormente conocidos como balistes, presumen de un conjunto de dientes que podría rivalizar con cualquier criatura. El aspecto llamativo no son solo los dientes, sino su vívido color rojizo, dando la impresión de que este depredador acuático ha disfrutado recientemente de un festín con la fuerza vital de su presa. Añadiendo al misterio, estos peces no están meramente confinados a las aguas frente a la costa mexicana. Se han reportado a lo largo de toda la costa este de África, desde las orillas templadas de Sudáfrica hasta las aguas tropicales del Mar Rojo y más allá. Viajando a través de la vasta extensión del océano, los peces loro han sido avistados tan al norte como las regiones costeras del sur de Japón, cautivando la imaginación de pescadores y entusiastas marinos por igual con su presencia misteriosa. Pero su viaje no termina ahí. Estas intrigantes criaturas han sido documentadas aventurándose incluso más allá, explorando los vibrantes ecosistemas de la gran barrera de coral en Australia. En medio de la diversidad de colores de la carne, los arrecifes y la vida marina, los peces loro añaden un elemento de misterio e intriga. Su presencia es una prueba de la diversidad y maravilla del mundo submarino. Número 18. Un pez dorado gigante. Cuando pensamos en los peces dorados, la imagen que a menudo viene a la mente es la de pequeñas criaturas delicadas nadando en acuarios, su tamaño rara vez superando los 30 centímetros. Sin embargo, es asombroso descubrir que estos aparentemente pequeños peces también pueden alcanzar proporciones colosales. Prepárate para sorprenderte mientras profundizamos en la historia de uno de estos extraordinarios ejemplares. Andy Hackett. Un pescador hábil que recientemente acaparó titulares por pescar uno de los peces dorados más grandes del mundo. Esta increíble captura tuvo lugar en una hermosa granja de pesca ubicada en Champagne, Francia. El pez que Andy sacó triunfalmente de las aguas pesaba asombrosos 30.5 kilogramos, ganándose el apodo apropiado de zanahoria debido a su vibrante color naranja. Pero zanahoria no es un pez dorado ordinario, es un híbrido notable de una carpa de cuero y una carpa koi, una evidencia del fascinante juego de la genética en el mundo natural. Según Jason Culler, el gerente de la granja de pesca, zanahoria ha sido residente de su estanque durante aproximadamente dos décadas, habiendo sido liberada como un pequeño alevín hace muchos años. Para Andy Hackett, la captura de zanahoria fue un golpe de increíble suerte. Aunque había escuchado historias sobre su existencia en el estanque, nunca imaginó que sería el afortunado pescador en sacarla. A Andy le tomó 25 minutos luchar para llevar el pez gigante a la tierra, un logro que dice mucho sobre el tamaño y la fuerza de zanahoria. Número 17. Enigmas translúcidos. Bajo las misteriosas profundidades del océano se encuentra un mundo oculto, donde criaturas de belleza transparente flotan con elegante gracia. Imagina adentrarte en el cautivador reino de estos seres transparentes de aguas profundas. Cada uno es un enigma esperando ser desentrañado mientras el océano revela sus maravillas invisibles, desde sepias transparentes hasta hermosas medusas y delicadas mariposas de mar adornadas con belleza transparente. Pero, ¿cómo logran estos notables organismos alcanzar tal transparencia? ¿Y qué ventajas ofrece en sus enigmáticas profundidades? Considera los mariscos de vidrio, cuya armadura transparente actúa como un disfraz maestro, integrándose perfectamente en su entorno. Este ingenioso camuflaje les permite evadir tanto a depredadores como a presas, moviéndose por las profundidades con una destreza indetectable. ¿Y qué hay de las mariposas de mar, esos pequeños caracoles marinos con caparazones y cuerpos translúcidos? Su transparencia sirve no solo como un medio para esconderse de los depredadores, sino también como una forma de regular su flotabilidad en medio de las corrientes del océano. Estas delicadas criaturas, a menudo no más grandes que una hierba, desempeñan un papel vital en los ecosistemas marinos. Número 16. Un langostino rarísimo. En una reciente aventura de pesca, Jeff Edward, un pescador entusiasta, hizo un descubrimiento extraordinario. En medio de la captura habitual, sus ojos se fijaron en un langostino de excepcional rareza. Este langostino, a diferencia de cualquier otro que hubiera visto antes, presentaba un asombroso abrigo de colores. Su caparazón estaba partido justo por la mitad, una mitad de un rojo impactante, la otra de un negro profundo y misterioso. A primera vista, uno podría sospechar de manipulación digital, pero no, esta maravilla era completamente natural. La perfecta simetría de su colorido lo convertía en un espectáculo particularmente cautivador para aquellos con un ojo para la precisión. Sin embargo, la buena suerte de Jeff no fue un acontecimiento singular. Otro pescador, Jacob Knowles, se encontró en una situación similar. Mientras exploraba las aguas de Maine, él también se topó con un langostino multicolor. Sin embargo, este marisco presentaba un color diferente, pero igualmente fascinante. Su caparazón brillaba con tonos de azul y verde, creando un espectáculo hipnotizante bajo las olas. Añadiendo al misterio, este langostino en particular resultó ser un hermafrodita, poseyendo tanto órganos reproductores masculinos como femeninos. Tras un examen más cercano por parte de científicos de un prestigioso instituto de investigación en Portland, se determinó que estas coloraciones únicas eran el resultado de una anomalía genética similar a la de los monstruos. Este fenómeno, raramente observado en el mundo de los mariscos, ocurre en aproximadamente uno de cada 50 millones de individuos. Número 15 En la vasta extensión del Ártico, una criatura masiva acecha bajo la superficie helada. Imagina una criatura tan inmensa, tan enorme, que la idea de capturar algo bajo la gruesa capa de hielo parece casi inconcebible. Sin embargo, eventos asombrosos como estos desafían las expectativas. En abril de 2018, Jeremy Wade, junto con un compañero Inuit local, se embarcó en una atrevida expedición. Juntos, desafiaron las condiciones heladas, abriendo camino a través del espeso hielo en busca de algo extraordinario. Con determinación inquebrantable, desplegaron una red que se extendía por media milla hacia las profundidades heladas. Su perseverancia dio sus frutos de manera inesperada. Mientras sacaban su captura, un raro tiburón de Groenlandia emergió de las aguas heladas. Es una vista impresionante, una prueba de las maravillas que yacen bajo la superficie congelada del Ártico. Sin embargo, el duro entorno ha cobrado su peaje en el tiburón herido. Cubierto con una capa tóxica de úrea, sus posibilidades de supervivencia son escasas. Con corazones pesados, la tripulación toma una difícil decisión. Sabiendo que el destino del tiburón está sellado, eligen asegurarse de que su sacrificio no sea en vano. Alimentan al tiburón a una manada de perros hambrientos, asegurándose de que se convierta en sustento en lugar de desperdicio. Número 14. Océano inexplorado. Los pescadores que se aventuran en las profundidades inexploradas del océano, a menudo se encuentran con criaturas hipnotizantes y oyen extraños sonidos inexplicables. Estas historias subrayan las vastas extensiones del océano, que aún son en gran parte desconocidas para nosotros. Es una creencia común que sabemos más sobre la luna que sobre nuestros propios océanos. Pero esta noción está un poco desactualizada. Emergió hace más de 70 años, cuando la exploración oceánica estaba en su infancia. A diferencia de la luna, que podemos ver claramente, las profundidades del océano permanecen ocultas en misterio. Sin embargo, gracias a la tecnología de vanguardia, la oceanografía ha avanzado enormemente. Las herramientas modernas equipan a los oceanógrafos con la capacidad de explorar los recovecos más oscuros del océano, revelando una plétora de especies previamente desconocidas para la ciencia. En las profundidades, los ecosistemas rebosan de vida, rivalizando con la diversidad y complejidad de las selvas tropicales. Los submarinos y vehículos operados de forma remota se sumergen en las profundidades, revelando criaturas y hábitats que desafían los límites de nuestra imaginación. Cada expedición nos acerca más a desentrañar los secretos de estos territorios inexplorados bajo las olas. Sin embargo, a pesar de estas maravillas tecnológicas, vastas extensiones del fondo oceánico permanecen intactas y llaman a una mayor exploración y descubrimiento. Número 13. Islas de plástico. Bajo la vasta extensión de nuestros majestuosos océanos, se encuentran maravillas ocultas, pero también una sombría realidad, una consecuencia catastrófica de la actividad humana que se manifiesta como el ominoso fenómeno conocido como Islas de Plástico. ¿Alguna vez has reflexionado sobre el gran parche de basura del Pacífico? La más grande de estas islas sintéticas se extiende por un área dos veces mayor que Texas, un enorme montón de desechos descartados. Compuesto predominantemente de plástico, esta vasta extensión de residuos sirve como una buena prueba del caos ambiental provocado por la negligencia humana. A medida que el sol del Pacífico se hunde por debajo del horizonte, proyectando largas sombras sobre las islas de plástico, narra una historia de desprecio y desperdicio. Pero, ¿cómo ocurre esta monumental acumulación? La compleja danza de las corrientes oceánicas juega un papel fundamental, reuniendo y capturando vastas cantidades de plástico bajo la superficie del océano. En medio de esta red de desechos se ocultan microplásticos insidiosos, indetectables a simple vista, pero que representan graves amenazas para la vida acuática. Desde partículas diminutas hasta fragmentos de plástico más grandes se infiltran en el mismo tejido del ecosistema marino, contaminando la cadena alimentaria y generando preocupaciones sobre posibles peligros para la salud, tanto de las criaturas marinas como de los humanos. El gran parche de basura del Pacífico se erige como solo un ejemplo evidente de un problema global persistente. Se han observado parches similares en otros dominios marítimos, subrayando la urgente necesidad de esfuerzos colaborativos a nivel mundial para combatir esta crisis ambiental. Número 12. Encuentro con tortuga. Este inmenso cuerpo de agua guarda misterios que aún no se han descubierto por completo, ya que solo un pequeño porcentaje, alrededor del 5%, ha sido explorado por los humanos hasta ahora. Sin embargo, la ciencia avanza constantemente en la exploración de este vasto y desafiante reino. Eventualmente, las generaciones futuras tendrán el privilegio de descubrir el espectro completo de sus profundidades, revelando sus maravillas ocultas. Recientemente, surgió una intrigante historia en Reddit, compartida por un usuario con una audiencia cautivada. Después de pasar un tiempo considerable pescando, decidieron aventurarse en las profundidades a través del buceo. Su exploración los llevó a la majestuosa gran barrera de coral en el Océano Pacífico, donde tuvieron un encuentro extraordinario con una enorme tortuga verde. Esta magnífica criatura fue comparada en tamaño con un pequeño automóvil, una prueba de su inspiradora presencia. Según el relato, la tortuga parecía tener al menos un siglo de edad, un logro notable de longevidad. El encuentro dejó al buzo asombrado y profundamente impresionado, ya que tales avistamientos son sumamente raros. De hecho, encontrarse con un habitante tan anciano del océano en su hábitat natural es un evento verdaderamente extraordinario. En promedio, se sabe que las tortugas verdes viven alrededor de 80 años, pero se han documentado individuos excepcionales que superan la marca del siglo en la naturaleza. Las tortugas están entre las criaturas de más larga vida en nuestro planeta, siendo las tortugas de Galápagos las que reinan en longevidad. 11. Freddy Krueger Peces en diciembre de 2020, la tranquila aldea de Krabi, enclavada en el corazón de Tailandia, fue sacudida a un estado de pura confusión y miedo. Era un día como cualquier otro cuando un pescador, realizando su rutina en las serenas aguas, se topó con algo que desafiaba las normas de la naturaleza misma. Mientras su red cortaba las aguas turbias, se enganchó en algo peculiar, algo que envió miedo a la mente incluso de los pescadores más experimentados. Al asomarse a la red, vio una imagen que parecía extraída directamente de las pesadillas de la tradición. En medio del agua salada, yacía un pez como ningún otro. Sus características torcidas y contorsionadas reflejaban la expresión espantosa de Freddy Krueger, el infame antagonista del cine de terror. A primera vista, el pescador confundió a la criatura con nada más que un montón de hojas embarradas. Pero al levantarla con cuidado del agua, se encontró con una vista que lo paralizó. Sus ojos, dos esferas amenazantes tan negras como la medianoche, lo miraban fijamente. Aparentemente rebosante de una energía sobrenatural, su piel, colorida y torcida, presentaba un inquietante parecido con el rostro de un hombre enfurecido, contorsionado en una boca perpetua que parecía emanar veneno. Número 10. Monstruo marino. Bajo la vasta extensión de los océanos del mundo, yacen secretos no contados, ocultos en las oscuras aguas profundas donde habitan innumerables criaturas, muchas de las cuales permanecen sin ser descubiertas por la humanidad. Entre estos misterios, persiste la intrigante posibilidad de auténticos monstruos marinos acechando en las profundidades del océano. En una atrevida expedición por el mar, Evan, un marinero experimentado, y sus compañeros zarparon del Mar del Norte, rumbo a África Occidental. A medida que su embarcación se acercaba a los imponentes acantilados blancos, bañados en la oscuridad de la noche, él se aventuró a la cubierta para contemplar la belleza áspera del paisaje. Fue allí donde se encontró con Peter, un compañero de tripulación, cuya presencia añadió una nueva dimensión al viaje. Peter, alguna vez un entusiasta pescador en esas mismas aguas, compartió una historia de una noche fatídica cuando una tormenta turbulenta descendió sobre él de manera inesperada. Luchando contra la furia de las olas, Peter se encontró cara a cara con una entidad misteriosa que emergía de las profundidades. Aunque los detalles de su forma permanecieron ocultos en la oscura tormenta, la mirada penetrante de la criatura se grabó en el alma de Peter con una intensidad que nunca podría olvidar. Incapaz de recordar los eventos que siguieron, Peter se encontró a la deriva en la orilla. El recuerdo de su encuentro con el misterioso habitante del mar, grabado en su conciencia. Número 9. Peces globo. Simetría subacuática. A medida que las mareas del océano degeneran y fluyen, los machos de pez globo participan en un ritual extraordinario para crear intrincados diseños circulares que recuerdan a antiguos símbolos rituales. El proceso no es una tarea sencilla para estos artistas acuáticos. Usando sus aletas espectrales con cuidadosa precisión, organizan y esculpen sedimentos en el fondo arenoso del mar. Cada movimiento es deliberado, cada detalle atendido con cuidado. ¿El resultado? Maravillas submarinas impresionantes que desafían la imaginación humana. Pero, ¿por qué se esfuerzan tanto? La respuesta radica en el impulso original de la reproducción. Estos delicados patrones sirven como un faro para posibles parejas, señalando la destreza del macho y su atención al detalle. En la danza del cortejo, estos círculos no son meras exhibiciones atractivas, sino símbolos de aptitud evolutiva agudizados a lo largo de generaciones. Sin embargo, estas obras de arte no son estáticas. El pez globo macho las mantiene incansablemente, reparando cualquier daño causado por las corrientes oceánicas o perturbaciones externas. Más allá de ser marcadores del cortejo, estos círculos representan la danza interconectada de la vida bajo las olas. Son obras de arte temporales, efímeras pero profundas, que simbolizan la belleza y complejidad de los ecosistemas marinos. Número 8. Fuego de San Elmo. Imagina estar en el mar, y de repente ver un brillo que se asemeja a un relámpago danzando en las puntas de objetos altos como los mástiles de un barco. Los marineros a lo largo de la historia han presenciado esta rara pero hipnotizante visión. Solo piensa en su asombro la primera vez que lo vieron. Pero aquí está el asunto. A pesar de su extraña apariencia, no hay necesidad de tener miedo. La leyenda dice que los antiguos romanos fueron de los primeros en presenciar estos extraños destellos. Los guerreros, en particular, notaron algo peculiar. Las puntas de sus lanzas parecían estallar en llamas, a pesar de que no había fuego alrededor. Algunos incluso se atrevieron a tocar estas luces misteriosas y las encontraron inofensivas. Aunque no entendían del todo lo que estaba sucediendo, eventualmente se acostumbraron a ello. El nombre Fuego de San Elmo está relacionado con una trágica historia de un santo que encontró su destino en el mar durante una tormenta. Antes de su fallecimiento, juró proteger a todos los que se aventuraran en el océano. Desde entonces, los marineros han visto la aparición de estas luces como una señal de que una tormenta está a punto de terminar. Los científicos han descubierto que el Fuego de San Elmo ocurre típicamente durante tormentas eléctricas. Sucede cuando innumerables pequeñas partículas en el aire colisionan con otras partículas, creando una acumulación de carga eléctrica. Cuando el voltaje alcanza un punto crítico, el aire se descompone y aparece la descarga luminosa. Número 7. Pez gato de doble cabeza. En abril de 2020, pescadores en el sureste asiático hicieron un asombroso descubrimiento. Un pez gato con no una, sino dos cabezas en lados opuestos de su cuerpo. Esta criatura peculiar desafió las expectativas habituales de deformidad o mutación. Típicamente, los animales con tales anomalías no sobreviven mucho después de nacer. Sin embargo, este pez gato de dos cabezas tuvo un destino diferente. Su historia cautivó tanto a espectadores como a investigadores. Era como presenciar un milagro. Gemelos idénticos en forma de pez, de alguna manera prosperando contra todo pronóstico. Imagina la sorpresa cuando este pez gato con sus cabezas duales fue encontrado nadando en las aguas. En lugar de ser obstaculizado por su inusual condición, logró no solo sobrevivir, sino también florecer. El hecho de que evitara a los depredadores y mantuviera su salud fue nada menos que notable. El descubrimiento planteó muchas preguntas. ¿Cómo llegó a ser este pez gato? ¿Qué mecanismos le permitieron adaptarse y prosperar en su entorno? La resiliencia de esta criatura despertó curiosidad y admiración entre aquellos que se encontraron con su historia. Número 6. Criatura misteriosa. Imagina el sol besando suavemente la superficie del agua. Los pescadores perdidos en la calma de su actividad cuando, de repente, de la nada, un ser peculiar emerge de la densa hierba. No era como nada que jamás hubieran visto. Una criatura con una presencia de otro mundo. Su apariencia era extraña, con rasgos humanos, pero también algo distintivamente alienígena. Sus dedos y pies eran palmeados. Su cuello adornado con branquias peculiares que recordaban a una criatura acuática. Y esos ojos brillaban como los de una serpiente, enviando miedo a la mente de los pescadores, congelados en incredulidad y quizás con un toque de miedo. Los pescadores observaron cómo la criatura parecía mirarlos desde las sombras de la alta hierba. Era como si hubiera estado observándolos todo el tiempo, esperando el momento perfecto para revelarse. Pero tan rápido como apareció, la criatura desapareció en el aire, dejando a los pescadores desconcertados y cuestionando sus propios sentidos. ¿Quién o qué era este ser misterioso? Era una pregunta que persistía en sus mentes mucho después del encuentro. Para los pescadores, fue un golpe de suerte haber encontrado a una criatura tan enigmática. Un monstruo cuya existencia desafiaba la explicación de la ciencia moderna. Sus relatos se propagaron como un incendio entre aquellas almas valientes que buscan los secretos de lo desconocido. Número 5. Ballet bioluminiscente. En las profundidades de los océanos del mundo, hay un espectáculo cautivador que sucede cada noche. Una danza hipnotizante de luz organizada por criaturas que brillan en la oscuridad. Estos pequeños seres, a menudo pasados por alto, juegan un papel crucial en la creación del 80% de la luz brillante que vemos bajo el agua. A pesar de su pequeño tamaño, contribuyen inmensamente a los despliegues luminosos del océano. A medida que el sol se sumerge por debajo del horizonte, los peces linterna que habitan en la zona crepuscular del océano, emiten un suave resplandor desde órganos especiales a lo largo de sus cuerpos. Pero, ¿por qué brillan? Todo se trata de la supervivencia. Su brillo actúa como un disfraz ingenioso, ocultándolos de los depredadores que acechan por debajo, fusionándolos con las sombras cambiantes. Luego está el pez pescador con su peculiar señuelo brillante colgando sobre su boca como una caña de pescar. Esto no es solo por apariencia, es una trampa astuta. El señuelo brillante cautiva a la presa desprevenida, convirtiendo al cazador en el cazado. Pero la intriga no termina ahí. Imagina vastas extensiones de océano que se extienden a lo largo de miles de millas cuadradas, iluminadas por un resplandor de otro mundo. Los científicos sospechan que las bacterias luminescentes podrían estar detrás de este espectáculo surrealista. Pero la explicación completa sigue siendo esquiva, envuelta en capas de misterio. Número 4. Pez con cara humana. En las oscuras profundidades del océano, reside un reino de criaturas que haría temblar incluso a los marineros más valientes. Entre estos residentes se encuentran los peces de aguas profundas, criaturas con apariencias tan de otro mundo, que parecen sacadas de las pesadillas de los marineros. Una de estas historias proviene del encantador pueblo pesquero de la provincia de Krabi, enclavado en el corazón de Tailandia. Allí vivía un hombre llamado Peer C., un pescador experimentado cuya rutina diaria consistía en desafiar las aguas en busca de su sustento. En un día fatídico como cualquier otro, la expedición de pesca de Peer tomó un giro inesperado. Al enrollar su línea, lo que emergió de las profundidades fue una criatura tan deformada y alienígena, que incluso Peer, con toda su experiencia, se sintió lleno de miedo. Con rapidez, depositó la escalofriante captura en la orilla antes de huir a casa en busca de ayuda entre sus parientes. Sin aliento y temblando, relató su encuentro con la abominación que había sacado del mar. Su familia, experimentada en la tradición del océano, calmó sus nervios desgastados. Con su aliento, encontró el valor para regresar a la orilla y enfrentar sus miedos. Sin embargo, al regresar, encontró a la criatura muerta sobre la arena. Con una mezcla de temor y curiosidad, midió a la bestia, revelando que era un espécimen monstruoso, midiendo 42 centímetros de largo y pesando casi 3 kilogramos. Número 3. Peces con Joint. En un día ordinario de pesca, Debbie experimentó algo extraordinario. Mientras la mayoría de los pescadores esperan la captura perfecta para vender, comer o simplemente admirar, el día de Debbie dio un giro notable cuando enganchó algo verdaderamente único. Un par de peces con Joint. Al enrollarlos, no podía creer sus ojos. Este no era un hallazgo ordinario. Era una maravilla de la naturaleza. La vista de estos peces con Joint dejó a Debbie en incredulidad. Compartió su increíble descubrimiento con otros pescadores, quienes también estaban asombrados por la rareza del espectáculo. Estos peces, a pesar de su inusual condición, parecían prosperar en su hábitat acuático. En lugar de devolverlos al agua, tomó una decisión que cambiaría el rumbo de sus vidas. Eligió mantenerlos en su museo marino, fascinada por su resiliencia y capacidad de adaptación. A pesar de su deformidad, estos peces mostraban una salud y vitalidad notables. Era una prueba de las maravillas de la naturaleza y la resiliencia de la vida misma. Mientras Debbie observaba a sus nuevos compañeros nadar con gracia en su pecera, no podía evitar maravillarse de la belleza y complejidad del mundo bajo la superficie del agua. Número 2. Granada viva. Toby Scott, un electricista originario de la hermosa ciudad inglesa de Bath en Somerset, tiene un pasatiempo único, la pesca con imanes. A diferencia de los pescadores tradicionales, su interés no radica en atrapar peces, sino en explorar cuerpos de agua en busca de tesoros metálicos ocultos. Su fascinación por este deporte poco convencional lo llevó a recibir un extraordinario regalo de sus amigos por Navidad, un potente imán de elementos químicos que rápidamente unió a su caña de pescar. El 27 de diciembre de 2020, Toby, acompañado de su amigo Elliot, se aventuró al canal Kennedy Avon para probar su nuevo equipo magnético. A medida que lanzaban sus líneas a las oscuras profundidades, inicialmente recuperaron hallazgos aburridos como el mecanismo de un coche de juguete desechado. Sin embargo, su próximo descubrimiento envió ondas de choque a través de su excursión. Una bomba viva de la violenta era de la Segunda Guerra Mundial. Al darse cuenta de la gravedad de su captura inesperada, Toby y Elliot contactaron de inmediato a las autoridades. En cuestión de momentos, la tranquila escena del canal se transformó en un hervidero de actividad. Mientras la policía sellaba el área, equipos expertos en desactivación de bombas maniobraron cuidadosamente para recuperar la bomba de manera segura, cortando con cuidado la línea de pesca y asegurando el peligroso relicario. Número 1. Crónicas sumergidas. Imagina un viaje bajo las olas, donde el lecho marino sirve como testigo silencioso de épocas pasadas. Aquí yacen naufragios perfectamente preservados, cada uno un capítulo en los anales marítimos, narrando historias con una claridad inigualable. ¿Qué hace que el Mar Negro sea tan único para esta preservación? Sus condiciones especiales, particularmente su capa anóxica, donde los procesos normales de descomposición están inhibidos. Esta anomalía contribuye al extraordinario estado de estos buques hundidos, creando un cementerio submarino rico en tesoros arqueológicos. Estos naufragios, algunos que datan de hace más de un milenio, nos ofrecen una ventana a tiempos antiguos, revelan conocimientos sobre rutas comerciales, arquitectura naval e incluso la vida diaria de civilizaciones pasadas. Al explorar estas maravillas sumergidas, es imposible no maravillarse ante las delicadas tallas, puntas de flecha intactas y bodegas de carga congeladas que parecen estar atrapadas en el tiempo. Pero, ¿cómo desbloqueamos los secretos de estas crónicas sumergidas? La tecnología moderna, incluidos vehículos operados a distancia y técnicas avanzadas de imagen, nos permite documentar y explorar cuidadosamente estos naufragios sin alterar su delicado equilibrio con el mar. Gracias por ver, nos vemos en la próxima amigos y no lo olviden, nosotros somos lo nunca contado. Gracias por ver, nos vemos en la próxima.